En la familia Multiservices todo es posible. ¿Por qué? Bueno, primero que nos lo diga nuestro Panamax. ¡Adelante! Somos la familia Multiservices y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados que te ayudarán en esta temporada de taxes y te conseguirán el mejor reembolso. Además tienen la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas. Nosotros estamos ubicados en la 9544 Southwest de la 40 Street. Recuerda que con la familia Multiservices todo es posible. Señores, si todo es posible, ¿por qué? Porque puedes realizar tus taxes con previa cita o de forma online. Podemos ayudarte también a comprar tu primera casa, cambiar tu carro y planear las vacaciones que te mereces cuando recibas el mayor reembolso que la ley te permite. También aseguramos tu casa, tu carro y tu salud. Te asesoramos y aseguramos también traer a tu ser querido desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ya que contamos con un extraordinario equipo que te agiliza y tramita el parol humanitario. Puedes tramitar tu residencia, ciudadanía y peticiones familiares y también tienes la oportunidad de ganar un carro o una camioneta cero millas. 305-990-8220. La dirección, 9544 Southwest en la P-Road 40 calle. 9544 Southwest, 40 street. Aquí en Miami, sí señores, en la familia Multiservices todo es posible. Miren, linda música, linda música, linda música Simon, chévere. Cuando todo es posible hay que relajarse, para luego engrincharse, si seguimos nosotros revisando lo que ha estado pasando, porque el colmo de los colmos. Ayer todo el mundo le ponía un mote de descarado, pero no, 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 eso sería hacerle un mal servicio a uno de los grandes éxitos de nuestra querida cantante Kiara. No, 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 descarado. Pero sí, el tipo era peor que un descarado. Miren, vamos a comenzar con el cómo ayer se escenificaban en distintas ciudades del país más y más protestas. Vamos, ABTV Online, dame por favor acompañamiento ahora, Marcial, porque esta gente tiene una batalla en las calles. Trabajadores del sector salud, educativo y universitario protestaron este lunes en Caracas. Prosiguieron, y esta es la, bueno, yo no sé qué es la séptima u octava semana. Empleados del sector salud, educativo y universitario manifestaron este lunes en la Plaza La Candelaria en Caracas para exigir salarios dignos al régimen de Nicolás Maduro. El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, me quedo con la foto, Enler, el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Eduardo Sánchez, indicó que las protestas de estos sectores pican y se extienden, porque hay más de, oigan, 171 municipios de Venezuela exigiendo que los derechos de los empleados se cumplan y respeten. Y no le comen coquito a las amenazas, no. Dicen allí, tenemos la presencia de los cuerpos policiales que nos están alertando de que aquí, la Plaza Candelaria, no vamos a salir. Pero nosotros les dijimos que eso no es una decisión de ellos, porque nosotros estamos apegados al criterio constitucional y todas las semanas venimos movilizándonos en el orden que establece la Constitución, de manera pacífica. Pero bravos, por supuesto. En la marcha también participaron trabajadores, jubilados y activos del sector público. Paralelamente, en el mundo, en el polo de los acomodados, de los que terminan saboreándose las mieles de la corrupción, un artista, merenguero él, se dice exitoso, empresario, sí, de estas grandes campañas de intento por querer hacer ver al mundo que Venezuela se arregló y que para eso llevan a muchos cantantes a dar conciertos en Venezuela. Me refiero a Omar Enríquez, y rumpe, vamos a verlo, en el reporte ya, y rumpe contra Ana Gabriel, que en uno de sus conciertos de despedida, porque se va Ana Gabriel de los escenarios, alertó al pueblo argentino, por ejemplo, que cuidado con que no corran la misma suerte de subyugación, de proscripción de los derechos humanos, de miseria que viven los venezolanos. Y esto fue lo que dijo Omar Enrique a la cantautora Ana Gabriel. ¡Descarado! ¡Habla! Saludos y bendiciones, aquí estoy en Maracaibo, Venezuela. Miren, yo pensaba que Arcángel era ridículo y bobo, pero con todo el respeto que se merece una dama, como lo es la señora Ana Gabriel. Mire, señora Ana Gabriel, usted está bien desinformada de la realidad de Venezuela. Usted da pena ajena. De verdad, pregúntele a sus compatriotas mexicanos cómo les fue aquí en Venezuela, en la serie El Caribe. ¿Qué vicisitudes pasaron? ¿Cómo los trataron? ¿Y cómo les fue aquí en Venezuela? No sea tan irresponsable. Lea, infórmese bien. No crea todas las estupideces que le dicen para dónde va. Ahora, infórmese. Usted misma está hablando mal de sus compatriotas mexicanos que vienen a cantar aquí en Venezuela y vienen muchos. Infórmese quiénes vienen. De España, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de México. Usted es un país libre completamente, en donde no tienen problema ningún. Ponle pausa, ponle pausa, ponle pausa. Muy bien, 30 millones de dólares, nada más uno de los estadios. Que, por cierto, sobre la serie El Caribe, han hecho bandera quienes siguen protestando en la calle. Porque como si no hubieran estadios para haber hecho las series El Caribe, ¿verdad? Porque como si no antes no se hubiesen hecho series El Caribe en Venezuela. Los contratistas de esas construcciones, sería importante preguntarles a ellos qué tan arreglada está la cosa, qué tanto se les arregló la vida, ¿no? ¿Qué tanto? Por cierto, que cuando habla de los artistas que van, lo importante no es preguntarle a los artistas cómo le pasaron, sino cómo le fue en las cuentas bancarias a quienes montaron los espectáculos. Sería buenísimo, ¿no? ¿De dónde viene ese dinero también? Sería maravilloso. Y por si llamó estúpida e irresponsable a Ana Gabriel, entonces a ver si le dice lo mismo a esta gente que, por ejemplo, en Carabobo salió a protestar. Ruth Lara Castillo nos tiene este reporte. A ver si Omar Enrique también piensa que esta gente que habla aquí son todos unos estúpidos e irresponsables y mentirosos. A ver. Acompañados de trabajadores de distintos sectores de la administración pública, los docentes salieron una vez más a manifestar su rechazo a los bajos salarios. Pienses en los atropellos por exigir sus derechos. Rechazamos la persecución, rechazamos el amedrentamiento, rechazamos la presencia de órganos políticos dentro de la escuela como es la UVC, rechazamos a los milicianos porque esto es la idoneidad docente. Hoy tenemos a los docentes manifestando y la respuesta del gobierno no puede ser el amedrentamiento y el despido, la elaboración de expedientes. Personal obrero de escuelas públicas, así como representantes, respaldaron a los educadores. Exigen condiciones para una educación de calidad y una vida digna. ¿Qué nos da el presidente quincenal? 130 bolívares. Eso no alcanza para nada. El presidente gastó mucho dinero en la serie del Caribe. Todos esos dólares que él gastó en esa serie del Caribe, se los hubiese dado a los docentes, a las escuelas, a los trabajadores que no hacen falta la platica. Así es verdad, esta señora cantó, yo diría con el respeto a Ana Gabriel, mucho mejor que Ana Gabriel. Cantó la verdad de Venezuela. Llámale responsable pues, Omar Enrique. Toma tu tomate, irresponsable. Ya venimos con más. Duélale a quien te duela. Oh yeah Así tengo, my baby Oh no, 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 no Si tú estás llegando a Miami Necesitaras un buen auto y que no te pases como a mí Que me fui al lugar incorrecto Hoy lamento no haber ido Irenco Los tipos que en verdad están no fallan Que en la ciudad y en la playa No hay competencia, baby Somos los que damos la... No hay competencia, baby Amén 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 Que es un miedo Amén la 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 Amén Gracias.